Todas maneras, ya había tenido dos semanas sin haber podido... Sin haber entrado a transmisión, pero hoy nos ponemos de nuevo a tono con todas las personitas que van a estar con nosotros y solamente vamos a esperar a que se conecten un ratito. ¿Al tono o al corriente? Al corriente, más allá. Digo, también por ahí para subir los episodios anteriores. ¿No los has subido? En Spotify, no sé qué le pasó con iVoox. ¿Se le insiste, Copa? Sí, ya sé. Qué amable, de veras. Hola, muy buenas noches a toda la gentecita preciosa que está con nosotros en una noche más, de viernes, para escuchar algunas cuantas historias de terror. Qué gusto estar con ustedes ahorita. La chamba no nos ha dejado poder estar más tiempo con ustedes en publicaciones, en dibujitos y más cositas así, pero de verdad agradecemos su paciencia en esperarnos, en estar de nuevo por aquí y pues regresamos hoy con una transmisión más. Al ratito me encargo de subir bien el episodio anterior porque mucha gente preguntó que dónde estaba. No lo había subido a YouTube y voy a ver qué. ¿Tampoco lo has subido a YouTube? El otro no. Amigos, por favor, metan presión. No sean así. Nada más tengo que editar y hacer un chingo de cosas solito, entonces es sencillo. Claro. Y como siempre, digo, esto se me hace raro porque cada vez que transmitimos, justamente cada vez que transmitimos, muchas gracias, Safi. Muchas veces, digo, cada vez que transmitimos, de verdad, estábamos hace ratito trabajando. Bueno, yo estaba trabajando, la tía de Clau estaba haciendo varias cositas ahí y este cabrón no sonó, no, 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 no gritó, no, 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 chilló, no vino a hacer. Pero creo que es igual de puntual cada vez que hacemos transmisión que el güey venga a chingar la madre. Es su manera de saludar. Es su manera de saludar. Entonces el gato también les manda saludos a ustedes. Muchas gracias. El rabino. El rabio es el que le manda saludos. Hay gente que pensaba que era el gordito, pero no, no es el gordito, es el rabio, el que anda ahí chingando a la madre. Exactamente, les dice buenas noches. Por cierto, ¿la tía Clau? Hola, soy la tía Clau. Pero habla un poquito más fuerte. Hola, soy la tía Clau. Y él es rabio. Y él es rabio. Blackie no dice nada y el gordito creo que está roncando, no sé dónde chingas. Está acá atrás de mí. Está atrás de mí. Muy buenas noches. Espero la estén pasando bien en esta temporada de... Ya pudiera decir que es cuarentena, pero es más que 45 días que han pasado. Han pasado meses y esta chingadera no se acaba aún. Pero esperemos pronto se acabe. Muchas gracias, Rox. De verdad, muchas, muchas gracias por las estrellitas. Y esperemos que se acabe. Baila improvisado. Estás poniendo a bailar al gato. Sí, también baila el ACDG. No te pongas tieso. Evidentemente ustedes no están viendo qué está pasando aquí. Pero la tía Clau agarró el gato y lo puso a bailar. El ACDG. Porque yo lo puedo ver así sin problema, pero ustedes se lo tienen que andar imaginando. Muy buenas noches. Insisto, vamos a dejar pasar unos minutitos nada más para poder comenzar la transmisión. Mientras vamos a dar los avisos parroquiales de esta semana. Los cuales son que ya se mandaron a hacer todas libretas de la tiendita en línea. De la libreta del sketchbook, más bien de cosas que me valen madre. Ya se mandaron a hacer a todas las personitas que apartaron su pieza. Ya están en producción. Por ahí el buen Oscar está aventándoselas. Por ahí si alzas la manita, mi estimado Oscar. ¿Qué tal si ni siquiera está? Ahí está. Ahí se ve el cómodo. Sí. Hola, Oscar. Hola, también. Bel, si es que están por allá. Un saludo también a los gatos, que es nuestro proveedor y el proveedor de muchos, muchos ilustradores por excelencia. Si quieren algún sketchbook muy específico, pueden preguntar directamente con él a través de Incube. Comercial no pagado. Ellos hacen una chamba muy chingona. Tienen muchas cosas muy buenas. De verdad son geniales ellos haciendo sus libretitas. Y ellos son nuestros chicos que nos hacen las libretas desde Querétaro. Así los garbancitos esos nos hacen estas cositas. Vamos a sacar nuevos. Muchísimas gracias, mi estimado Daniel Maffet, con sus estrellitas. Este, vamos a hacer un pedido, yo creo que la siguiente semana, pero va a ser de llaveros. Y vamos a hacer unos llaveros en acrílico de doble vista. Bonitos, bien hechos, cosa bien hecha. Y unos, este, y quizás otras, otras libretillas, pero vamos a ver si es que el tiempo nos, nos da la oportunidad para aquellos que no han pedido sus, sus, este, sus cositas. Todavía pueden hacer. ¿Cómo pedir mis cositas? De la tiendita, en línea. Sí. Me voy. Hola, mi buen Bash, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También para Dalias es que nos está escuchando y para la Bachita y los Bachitos de aquí la edición también. La familia Bash. La familia Bash. Muchas gracias, mi buen Daniel. No te voy a mostrar mis senos, a menos que me quede antes la de... Es que se me hacía bien cagado porque casi la mayor parte de gente piensa que la canción esta de celos de hombre dice senos de hombre. Entonces la gente se va con eso y no sé por qué cada vez que dicen senos es así como que, ah, sí, senos de hombre. Y pues uno le hace tantito aquí al stream cuando realmente, este, uno sí tiene chichis, pero no de las que les gustan a las personas. Pero aún así con estas carencias de chichis vamos a tratar de ofrecerles una bonita noche, un bonito ratito para todos ustedes. Y contándoles algunas cuantas historias y anécdotas de terror para que ahí la pasen un ratito con un cafecito, con alguna botanita. Y que sea un poquito más llevadera de la noche en este día, su chingada madre que día sea de la cuarentena de este 2020. ¿Qué es de chocolate? Yo creo que este pinche año no debería contarse. Ah, no lo sé, Rieca, no lo sé. Es que nos está yendo de por la chingada por donde lo veas. ¿Qué si la economía? ¿Qué si la pandemia? ¿Qué si nuestro presidente raro? ¿Qué si el otro presidente raro? ¿Qué si bombas raras que solo dejan muertas como 80 personas pero tuvo un radio de más de 10 kilómetros? Ah, sí, 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 la super explosión. El video que me sorprendió muchísimo fue de los chavitos, el de la señora que estaba ya abrazando a los chavitos y de repente... Ya, 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 por favor. Es que no mames, pobre chavitos, si lleva santo vergazo del vidrio. O sea, pero a mí lo que me sorprende es de que la señora no se haya movido de... o sea, es así como de... O sea, si en un sismo te dicen aléjate a las ventanas, o sea, ¿qué te hace pensar que una explosión no te va a lastimar o no va a llegar hasta donde tú estás? Muchas gracias, Juan Castillo, también por las estrellitas. Lo estás viendo, lo estás viendo. Sí, bueno, miren, no están ustedes nosotros para contárselo, bueno, para decirle, para contárselo, pero ser, bueno, en teoría cerca, Tultepec está cerca, ¿no? En teoría, tantito. Está como a 20 minutos. Ok, Tultepec está a 20 minutos. Yo, la neta, soy un despistado asqueroso de muchas cosas que suceden alrededor porque normalmente me concentro bien cabrón en las cositas. Muchísimas gracias, Daniel. Bailar al final de la transmisión. Tú, 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 paciencia. Ay, está bien bonito eso. Pero me comentas que cuando fue la explosión de... Una de las tantas explosiones. Una de las tantas explosiones de Tultepec que sonó hasta acá. Sí, y se escuchaba toda la quemazón, amor. Ahora imagínense, ¿a cuántos kilómetros está más o menos? Mira, no vamos a mentirte, vamos a buscarlo en el maps. Ok. Y así estamos más seguros de cuánto estamos de lejos. Sí, también para saber más o menos la distancia, para que más o menos ubiquen a cuánto estaba. Ahora esa madre era un chingo de toneladas de ácido explosivo. Entonces, sí, al momento que explota esa chingadera allá en el Líbano, pues la onda expansiva estaba con madre. Y se ve bien color un video que los sacó, creo que actualidad, retweets. Ay, quiero ir a ver esos mamuts en Tultepec, pueblo explosivo, dice ahí, Lingson. Muchas gracias, Gabriel Cordero, dice... Bueno, nomás me paso a saludar porque andamos jugando jueguitos de mesa. Les mando mucho amor. Paso a mencionar de nuevo a Arat para que se venga a ver la transmisión, luego los escuche en YouTube. Claro que sí, me voy a cabo sin bronquita. La subimos en un ratillo más una vez que acabemos con esto. Muchas gracias por tus estrellitas, te mando un abrazote también ahí. Y dale también un abrazote para ti. Entonces, sí, la explosión no tuvo madre. De hecho, se ve increíble, se ve impresionante cómo está el hongo que se hace con todo eso. Sí, mira, perdón, perdón por interrumpir. Estamos a 27 minutos. 27 minutos, sí. ¿En cuánto es? A 14 kilómetros. A 14 kilómetros se escuchó esta... Se escuchó hasta acá una explosión en Tultepec. Sí es muy cabrona, realmente, porque son explosivos. Pero esa madre se vio muy cabrón. Hay quien estaba haciendo más o menos las mediciones de todo eso. Y, este... En teoría, a el... Si es que lo comparáramos con Tultepec, de Tultepec a la villa, son más o menos 20 kilómetros. Y hasta ya hubiera sufrido determinadas afectaciones por la onda expansiva, nada más. Entonces, hay un video de una señora que está con unos chavitos. Están pendejando, viendo la explosión y ves tan rápido la fuerza expansiva de todo ese desmadre. Que revienta los vidrios y revienta la casa y nada más se ve como uno de los chavitos que está ahí. Le suelta santo berrazo el vidrio porque rebota el vidrio. Sale volando. Sale el vidrio. Le impacta contra la cabeza. Se levanta el chavito todo aturdido. Se agarra la cabecita y dice, no mames, ¿qué chingados pasó aquí? Al menos el chavito se levantó. ¿Sabes quién no se levantó? La mamá. No, la mamá es un pendejo que se subió a robar en una combi. Ah, sí, también. Ese pobre cabrón que madriza le metieron. Pero bueno, ¿a quién chingados se le ocurre? La gente ya está tan harta, de verdad. Muy, muy harta de la situación tan culera que se vive de inseguridad que ya se envalentonan. Es así de, güey, me pueden robar, pero ya estoy hasta la madre. Ahora imagínate si era de regreso. Creo que fue en la mañana. Pero cuando vas de regreso, vas todo encabronado de lo que te dijeron en la oficina. Vas todo frustrado por chingo de cosas, trabajo, chamba, dinero, la pinche pandemia, ¿no? Que no, esa madre se extiende, chingo de cosas, ¿sí? Y de repente llega un cabrón y dice, a ver, cálganse con la lana, carnales. Pues evidentemente en algún momento te vas a emputar y le vas a soltar de madrazos. Y más si ves que este güey tiene la posibilidad de agarrar a la madraos y no va armado. No lo justifico, pero hasta se siente como esos videos satisfactorios. Ven esos videos donde andan cortando los jabones y tienen slime y madres así. Misma chingadera. Es impresionante cómo se juntaron todas las personas para decir, ah, no mames, qué cabrón. O sea, si le rompen su madre, pero hasta se siente así bonita, así, güey. Alguien descargó su furia. Pero bueno, temas aparte de todo eso. Y yo creo que ya vamos a comenzar. Así es que prepárense bien la botanita. Prepárense bien. Porque hoy vamos a hablar de un tema bien curioso y bien especial. De algo que nos compete bien, cabrón. Porque creo que todos tenemos una de estas cosas. Muchísimas gracias, mi buen Sergio David. Yo creo que todos tenemos esto en casa. Todos tenemos esto que nos acompaña. Y hoy vamos a hablar precisamente de ellos. Ya van a ver. No, voy a esa parte. Espero que les guste esa transmisión y vamos a comenzar. Así es que vamos a dejar unos segunditos para saber dónde chingo voy a cortar. Por aquí, por favor, pueden cortar su audio. Gracias. Ya. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por estar de nuevo con nosotros en otro episodio más de Memorias de un Nahual. Les agradecemos mucho que estén por aquí con nosotros. La tía Clau está con nosotros en esta noche. Hola, buenas noches. Soy la tía Clau con ustedes saludándolos con un gran y entusiasmo. Besos en sus tatemas. Besos en sus tatemas. Y comencemos con nuestra historia de terror. Pues más que historia de terror es... Ah, por cierto, de este ladito, Luis, en el Cabrera, también conocido como Dan Yael. Bien, ya te presentaste como 20 veces. Es la primera vez, chingos. Este, agradeciendo que estén por acá y en esta nochecita, nochecita de transmisión de este viernes rico. Bueno, al menos acá está siendo fresquito. Hace ratito llovió, está fresquecito, está rico. No ha llovido hoy, amor. ¿No ha llovido? No, eso fue ayer. Fue ayer. Ni siquiera sé en qué pinche día vivo. Este, está rico el clima y se antoja un capecito o andar charlando tantito para contarles algunas cuantas historias dentro de este anecdotario completo que es mi pinche cabeza. Con tantas historias que he escuchado, que me han contado, que me han dicho, que hemos vivido. Y esta nochecita quiero contarles de algo que es bien curioso, pero nos pasa a todos en algún momento y nosotros lo dejamos pasar normalmente. Pero cada quien, cada quien ha de tener una historia muy, muy particular al respecto de estas cositas que nos acompañan en muchos momentos de nuestra vida. Compañeros completos, compañeros fieles que están con nosotros, a veces queriéndonos, a veces odiándonos, a veces dejando caca por todos lados, a veces siendo un desmadre, rompiendo cosas. Estoy hablando, pinche gato. Este y más y que son nuestras mascotas y la interacción rarísima que se da entre mascotas y cosas del otro mundo. En esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar acerca de mascotas y esa delgadísima capa donde estos animalitos, esos compañeritos con nosotros interactúan muchísimo con eso que no vemos o con eso que tal vez sí veíamos de chavitos y lo dejamos pasar. A ver, ¿qué pacho te aclabó? Ah, que te iba a decir que pusieras el tema como si fuera materia de escuela. Hoy vamos a hablar sobre la introducción, o bienvenidos a la materia de introducción de la interacción entre mascotas y entes. O una pendejada. O sea, sí, podría, sí, claro que sí, vamos a hablar del paso uno, del primer módulo, vamos a hablar acerca de los tipos, lección uno, de los tipos de animalitos que pueden ser susceptibles a ver cosas, porque no solamente son los gatos y los chingados perros. También me he escuchado historias acerca de cuyos, he escuchado historias acerca hasta de pinches guajolotes, o sea, en algún momento un compa también me comentó. ¡Ay, viene el pavo! En una ocasión un cuate también me comentó, yo creo que voy a empezar con esto, con esa historia, porque me sorprendió mucho en el primer momento en el cual me lo dijeron a mí, porque al principio puse cara como de, no mames, ¿es en serio? Y después ya conforme me la iba contando, es un, ah, no mames, cabrón, qué culero. Resulta de que, esta no te la había contado, a ver, para que le pongas tantita atención a este... A ver, dígame. A ver, dígame. Resulta que hay un amigo de la familia, que si te das cuenta ellos son veterinarios, mis jefes son veterinarios, y este cuate de la familia se dedicaba precisamente a revisar caballos. Es un hipiatra, es encargado de equinos, entonces constantemente estaba atendiendo caballos para una empresa que es bastante grande aquí en México, pero, eh, los dueños tienen unas caballerizas y se encarga, ¿no?, de chicarlos ahí, caballos muy caros, realmente. Y, aparte de todo eso, pues de vez en cuando atiende a algunos, eh, establos, se podría decir, no tan pesados como esos. Y esta historia surge precisamente en una ocasión en donde él fue a ver un caballo que, eh, se estaba entrando en labor de parto, pero al parecer el caballito estaba teniendo broncas por la posición que se tenía el, el, el animalito, ¿no?, al momento que lo iba a sacar. Bueno, el asunto es de que la familia, así específicamente la familia de donde era el, el, el establo, eh, tenía a su hija y ese caballo era el caballo de la hija. Ok. Pero la hija, al parecer, tenía broncas del corazón. Entonces, una de las cositas que le recomendaron es, ¿sabes qué? Hay, hay terapias de relajación en donde las personas se les deja con determinado animalito, ya sean delfines, ya sean caballos, conejos inclusive, en donde al momento de que interactúas directamente con, con, con ellos, eh, te relaja. Es, es, es relajante, es una terapia muy relajante, estás con ellos, convives y todo eso. Eso aunado a que ellos, aparte que tenían su establo y todo eso, era la chica, era fanática de, de, de los caballitos. Entonces tenían como esa partecita. Muchísimas gracias, Maiko, por las, las estrellitas. Este, tenía como esa, esa veta de, de, que sí le gustaban los caballos, en todo sentido. Y cuando, eh, su yegua queda, este, queda preñada, pues el, el hecho de que fuera a tener su caballito estaba, puta, cabronadamente hinchada de felicidad, ¿no? Ahora empieza a tener complicaciones, eh, el caballo, bueno, la yegua empieza a tener complicaciones. Llaman a este amigo para que vaya a checar cómo estaba este asunto porque se estaba complicando de más. Y los veterinarios que estaban en ese momento atendiendo, eh, no habían podido darle una, una buena, un buen resultado para todo eso. Iban a ser una cesárea inclusive de, de, del caballo. Estaban aplicando una torsión para poder hacer que el, el, el caballo, el, el, la cría pudiera encontrar la manera de poder salir. Pero no lo estaban logrando. Y esta chica estaba poniéndose muy mal porque también estaba haciendo partícipe de eso, estaba viendo las cosas. Entonces, eh, comenta que al andar viendo todo esto, dice en una de esas, dijimos, el, al momento que nos cuenta, dijo, ¿sabes qué? No tenemos otra opción. Si queremos salvar, ya pasó mucho tiempo. El animal está muy fatigado. No creemos que pueda pujar más. Vamos a hacer una cesárea. Y, eh, dice que dispusieron todo para poder hacer una cesárea, pero dice que la familia estaba tratando de consolar a la, a la chica que se le trataron de llevar. Pero fue justamente cuando ellos empiezan a hacer la cesárea y empieza a ver todo el desmadre. Oye, si tú has tenido la oportunidad de, de ver a, a señoras que se les ha roto la fuente, ves la cantidad de líquido que sale. Ahora algunas, este, cesáreas pueden hacerse en caballos de pie o acostados. Depende mucho del, del veterinario. Lo hacen y la cantidad de, este, de líquido apniótico, más o menos un chingo de madres que salen, de verdad fue increíblemente impresionante a la chica y le empezó a, a, a tener broncas en corazón. Empezó a tener una taquicardia al grado que de los veterinarios que estaban ahí, sí estaban checando el caballo, pero fueron también a checar a la chavita porque se empezó a poner muy mal. La cosa es de que el, 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 no se sabía del todo la fragilidad del corazón que tenía y lo que estaba viendo era demasiado choqueante para ella. ¿Choqueante? Choqueante. Era demasiado, sí, era un shock enorme para ella y desgraciadamente la chava entró en, en paro a pesar de que llamaron a ambulancia, se le llamaron, pero la chica falleció en la unidad. Ok. Falleció en el camino. Bueno, el caballo se salvó, la yeguita, porque dice que salió una yegua, se salvó también y pues tristemente pasa, dice, pasa el tiempo, dice como en pequeño homenaje, ¿no? De manera muy certera, en el rancho donde estaban, dice, había un árbol en medio y justamente en ese árbol pusieron las cenizas de ella. Entonces, dice que durante mucho tiempo el caballo, que siempre, dice que a pesar de que podía montarlo, ella le gustaba mucho correr junto a él, no encima de él, sino correr junto a él. Que el caballo era muy adepto a estar en el lado de la sombra, donde estaban los bebederos, donde está todo lo demás y que pese a que podía correr por todos los lados, nunca se ponía en medio en donde estaban, este, donde después estaban las cenizas. Sí, había un árbol ahí, pero no lo pelaban, sino simplemente estaba el árbol ahí, pero que a raíz de que pusieron las cenizas ahí, el caballo constantemente estaba a la sombra de ese árbol. Y dice, y nosotros nos tocó verlo, y dice, tú tratabas de llevártelo de nuevo a los corrales, a todo eso, y no quería, dice, se ponía muy rejero el caballo, se ponía muy pajarero. Es el término que se utiliza para decir que el caballo se pone muy, muy, muy renuente, muy nervioso el caballo. Y dice que siempre quería estar allá al grado de ni siquiera atender bien a su cría. Entonces, ahí empezó a conflictarles a la familia, porque es así, bueno, no vamos a perder una cría más, vamos a ver qué se puede hacer. Los demás veterinarios trataron de compensar la ausencia de la madre, porque dice que la rechazaba, rechazaba directamente a la cría, y se mantenía en la parte de allá, inclusive cuando llovía. Dice que estaba lloviendo bien cabrón, todos los demás animalitos se refugiaban ahí en los corrales o bajo los techos, y ese caballo se mantenía a un costado del árbol. Evidentemente los familiares ven esto, pues pongo que no se espantan si les conmueve un poquito todo eso, y deciden ellos llevarse las cenizas a ver si quizás era eso, y colocarlas en una repisita arriba de donde estaban los corrales, en uno de los postes centrales de donde estaban los corrales, te hicieron poner una repisa en la parte de arriba y ahí la pusieron, y qué crees, el caballo se fue para allá. Dice, al momento que dejaron de tener las cenizas en el árbol y fueron trasladadas al corral, inmediatamente en ese mismo día, el caballo dejó de estar ahí y pasó a los corrales. Ahora, el pedo era de que dice que no se metía a su corral, sino que estaba justamente ahí. La cosa termina bien trágica, porque... Esto, de verdad, cuando lo contó, sí se me hizo increíblemente impresionante en muchos sentidos, porque lo contó de una manera que se le notaba la tristeza a este cabrón, y fue muy raro, porque, dice, la misma familia, dice, estando ahí, tenía más trabajadores, tenía más gente que estaba encargado del rancho, y dice, pero dio el tiempo, dice, pasó el tiempo, y más o menos pasó un año, porque fueron a hacerle la misa de cabo de año de la chavita. La misa de cabo de año es, para quienes no se han entendido de esto, es cuando ya pasó un año de que falleció la persona, se le hace una misa para que su alma esté descansando, la, 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 la. Entonces, dice que fueron ellos, fueron más gente de la caballeriza, dejaron todo bien, dejaron todo dispuesto, dejaron una persona encargada para cualquier cosa, y se fueron. Dice que esta persona, al parecer, o se durmió, o estaban otras cuantas cosas, pero cuando regresaron a todo esto, dice que encontraron que el caballo... Ah, porque para eso se llevaron las cenizas. O sea, del poste donde estaba, las bajaron y se las llevaron, porque era el cabo de año. Entonces, quisieron tenerla como, entre comillas, de cuerpo presente en la, en la misa. Dice, este, amigo de la familia, que cuando regresa, el caballo estaba muerto. ¿Se murió de tristeza? No solamente se murió de tristeza, el caballo se mató. ¿Se suicidó? El, del poste donde estaba ahí, la base es de concreto, y todo alrededor es metálico. Entonces, el caballo le dio de cabezazos al poste. Se murió loco. Hasta que se murió. Entonces, dice que eso sucedió, no solamente en el cabo de años, sino al momento en el cual se llevaron las cenizas. Entonces, el güey cuando lo cuenta fue de, es que realmente no sabemos qué chingados pasó. Dice, los familiares tampoco sabían que, este, que eso pudiera llegar a pasar. Porque, simplemente, el caballito al no encontrar de nuevo, se pudiera decir a su amiga, lo llevó a tomar esta decisión y se agarró, ahora sí que a cabezazos, trató de, este, no sé, de, de, al no encontrarla, se mató y lo logró. Dice, cuando llegó, está muy mal el animal y no se pudo recuperar. Entonces, dice, es una de las, de las cosas que jamás, dice, en todos los años de que he estado de veterinario y que he estado de hipiatra, he podido como encontrar una explicación respecto a un caballo. Dice, los caballos son muy, muy fieles, son muy apegados con sus jinetes. Más que los perros. Mucho más que los perros, inclusive. Este, pero a ese grado, al grado de que el animalito se matara cuando, este, no encontró a su, a su jinete, en este caso a su amiga. Entonces, es una historia muy triste, como lo cuenta. Y dice, es que tratamos de encontrar explicación, pero no había. Dice, el animal sí salía y todo eso, pero regresaba y se dormía. Dice, a pesar de que tenía su, su corral, se quedaba y a un costado, justamente donde estaban abajo las, las cenizas. O sea, no sabemos si era el olor, no sabemos si era, qué era. Nunca entendimos qué era, nunca entendimos cómo es, qué fue, qué pasó todo esto. Sin embargo, sucedió y no, no le quedó más que a la familia y los demás que aceptarlo, aceptar esto. Y dice que, a pesar de todo, la familia conservó a la yeguita. Y a la yeguita le pusieron el nombre, no de la hija, sino como le decían a la hija. Entonces, es como un, al menos un detallito para que todo así era. ¿Y qué hicieron con el cuerpo del cabellito? Se entierra o se crema, depende de los recursos. Nunca le pregunté, cuestión de preguntarle, oye, güey, qué pasó con, con, con el, con el cuerpo. Pero supongo lo debieron haber enterrado, el, el cuerpo. Pero eso es una de las cosas donde dices, de verdad los animales tienen tanto apego con las personas. Mientras están con vida, porque llegan, se te, este, revuelcan, se te, este, están ahí contigo. Y es bonito, es bonita esa parte. Pero de repente, que esa conexión se pierda y sigan sintiendo esa conexión contigo, sorprende mucho. Porque a fin de cuentas, ese, esta chica era amiga de este, de este caballito. Bueno, esta yegua. Y fue lo que sucedió, imagínate. Y a mí se me hizo, bueno, esa historia de cuando la contaron siempre, se me hizo muy curiosa. De verdad, porque es un, bueno, hasta en la muerte muchos animalitos pueden estar ahí. Por ejemplo, hay muchas historias de perritos que, este, que lloran la muerte de sus, de sus dueños. El de Hachico. Eh, sí, Hachico, está inspirada en un, en una historia verídica que sucedió. No con Richard Gere, porque Richard Gere se metía, se metía a ciertos roedores por lugares donde no deberíamos. Este. Solo fue una vez, déjalo. Sí, a la fábrica de pegamento, no seas cabrón, bichoscar. Este, pero sí, esa es una de las cosas. Bueno, esto, quería ponerlo ahorita porque lo que sigue ya es un poquito más creepy. Pero quería, eh, que al menos la parte triste fuera al principio, no, o después. Esa fue la, la, la primera, pero fue bien curioso. Porque a fin de cuentas, eh, hay muchas personas que han visto y han reportado, de verdad, que sus mismos mascotas ya sean perros, gatos, eh, cuyos, inclusive, eh, ¿cómo se llaman estos? ¿Sabes qué me pasó, vaya? Yo tuve en algún tiempo un cuyo, pero era bien, era bien chillón, así, toda, toda la tarde y todo el día. Nada más en las noches, no hacía ruido de cuy, 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 cuy. Entonces, cuando se murió, ya lo, ya lo, ya lo, este, delirábamos. ¿Lo escuchabas? Ajá, lo escuchábamos. Y es así de, oye, ¿escuchaste el cuyo? Sí, pero oye, ya se murió. Y es así de, pues es que yo también lo oía. Entonces, eso está muchísimo también más cabrón. Sí, de que, inclusive alguien en algún momento. Yo creo que si se muere el rabio, vamos a llorarle a esos pinches chillidos ahí. Sí, sí, si se muere ese cabrón y alguien va a estar ahí sacando la basura de los pinches botes. No, es bien curioso porque alguien sí en algún momento dijo, oye, los animales tienen un alma, o cómo es que en algunos momentos puedes llegar a verlos y a trascender esa parte que se supone que únicamente, solamente las personas, los humanos tienen alma, ¿no? Pero también los animalitos pueden llegar a tener eso. Y depende de qué, de a quién consultes y a quién preguntes te va a ser la respuesta, ¿no? En fin de cuentas no existe una manera certera de poder decirte si sí o si no. Nadie ha viajado al más allá y regresado para decirte certeramente esto es lo que pasa. Y sí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de unos perritos que en algún momento llegué a tener y yo escuchaba perfectamente cómo esos animales todavía estaban por allá. O sea, de cómo rascaban, la manera cómo rascaban. O sea, te habituas tanto a determinados animalitos que ya sabes. O sea, nosotros tenemos aquí tres obesos, ¿no? Esos tres pinches gatos gordos. Pero ya sabemos inclusive hasta en la manera de andar. Del cascabel. De los pinches cascabeles. O sea, tiene unos cascabelitos cada uno de ellos para poder escuchar Don Chingastán. Pero sabemos perfectamente quién es cada uno de ellos simplemente con escuchar la manera cómo caminan y cómo se mueven. Cómo rascan algunas cosas. Ya sabemos que si alguien le mete las uñas directamente aquí al pinche colchón es el rabio. Sabemos que si está haciendo ruido en la parte de afuera es Blackie que está encima de la lavadora. O si están roncando sabemos que es rabio. Digo, el gordito, perdón. Sabemos que está roncando en la cama. Entonces, cada uno de ellos tiene como esa manera precisa de saber qué es. Entonces, hay personas que han reportado lo mismo que cuando fallece uno de sus mascotas la vuelve a escuchar y se escuchan que están en el techo, que están en el patio, que rascan, que ladran, que hacen un chingo de cosas. Me han tocado historias de esas mismas de loros que han hablado. Dice, estamos en la noche, güey, así todos dormidos, pinche este lor ya tenía días de muerto y de repente lo volvimos a escuchar. Dice, y no solamente uno, dice toda la familia, cada quien en diferentes cuartos y volverlo a escuchar. Y hasta cierto punto podríamos decir, bueno, eso obedece directamente a la propiedad que tienen algunos, algunas paredes de poder capturar el sonido y después liberarlo. Eso ya después luego se los explicaré. Pero aún así, son muchas cosas que se van dando y que uno quiere dar la explicación, pero al mismo tiempo es un, pues no, no, no se puede hasta el momento. Todavía no se ha podido darle una explicación concreta. Voy a llorar por el hachico otra vez. Lo si quieres. Hachico. Me duele, me quema, me las... Ustedes no las están viendo, pero están llorando como precios. Tú nunca viste precios, así que no puedes. Pero sí he visto los memes. No, no puedes. Bueno, bien, esa fue la primera historia, insisto, es un poquito triste, pero también quería contárselas. Pero la segunda es algo bien, bien extraño, porque esa me la contó una señora en algún momento. Normalmente tú llevas, pues un ratito estando, trabajando en servicios de salud y muchas veces hay personas que se quedan en la sala de espera. En las salas de espera se cuentan muchísimas cosas, sobre todo chistes, muy malos a veces, pero es normal por el nervio y todo lo demás. Y hay veces que cuando se está con más familiares puedes platicar con ellos, estar con ellos, interactuar con ellos. Pero cuando te toca estar solo en algunas salas de espera, pues de menos te acercas con los familiares para poder platicar tantito con ellos. Pues para tratar de no desconcentrarlos, sino de hacer que no piensen tanto en la situación que están viviendo. Bueno, preguntarles cualquier otra cosa que no sea la mala situación que están llevando en ese momento. Y esta historia me la contó una señora en esa situación. Recuerdo que un familiar le había solicitado algo, no me tocó atender al familiar. Realmente yo nada más llegué, vi a la señora totalmente solita en sala de espera y me acerqué para platicar un momentito con ella. Llego y le hago la plática, hola, muy buenas noches señora, ¿qué tal, cómo está? Me dice, bien, me explicó qué es lo que le había sucedido a su familiar. Y le empecé a tratar de sacar plática por muchas cosas y terminamos platicando acerca de mascotas. Y me dijo algo bien curioso y fue que me dijo, ¿sabes? Dice, antes de que mi hija se fuera con mi yerno, me hicieron abuela, tuve a mi nietecito y fue felicidad en la casa. Dice, de verdad, antes y hasta cierto punto lo resintó un poquito mi gatita, porque teníamos a una gatita, una gatita chiquita. Corrientita que habíamos encontrado y ella era la consentida, pero evidentemente cuando nace mi nieto, pues toda la atención deja de estar con el gatito y se va con el bebé. Dice, y fuera de que el gatito se enojara, porque muchas veces son muy celosos los animalitos, ¿no? Si te ha tocado, que son muy, muy, muy celosos tan extremo. Dice, este animalito fue con el bebé. Dice, al principio pensamos, la vaya a arañar, le vaya a hacer algo. Y no, realmente, se acercó y se quedó dormida a su ladito. Dice, se le acurrucaba en esa parte y nosotros, donde la dejábamos era una cama que era la cama más grande. Dice, se la dejamos a sus papás para que ella durmiera en medio y los papás a cada uno de los lados. Se le ponía unas cobijitas a un costadito, unas almohadas, para que no se rodara, no se rodara. Y allí estaba. Y dice, el gatito se le ponía en la parte de arriba de donde está la cabecita. Ahí se dormía, como cuidando, como velando su sueño. Dice que era muy, muy, muy bonito todo esto. Dice, los primeros días fue hermoso, pero en algún momento le comenté a mi hija. Sabes que hay que bautizar a mi nieto porque no sabes qué es lo que puede pasar, no sabes qué es lo que puede suceder. Y me empezó a comentar la señora, dice que ella es de tradiciones muy arraigadas, si pudiera decir. Que son las que te dicen, bueno, está embarazada, píntale una cruz de saliva en el estómago cada vez que salgan. Que ponte seguritos. No sé si has escuchado esas supersticiones, ¿sí? Sí, para embarazadas, sí. Ajá, para embarazadas. Que es ponerse un chingo de cosas, ¿no? Que ponte el ojito de venado, que ponle sal, que ponle unas tijeras abiertas. Dice, todas esas cosas y recomendaciones. Dice, estaban viviendo en nuestra casa. Entonces yo les ponía las cosas, ¿no? Pero tenía un poquito de miedo porque ellos no creían, no eran creyentes de nada a estas cosas. Sin embargo, hasta cierto punto, dicen, lo que a mí me competía y lo que yo podía hacer, pues lo que le ponía el solistocito rojo en sus manitas, que le ponía su ojito de venado ahí en donde la dejaban durmiendo a veces, o en la cuna donde se la llevaban. Dice, todas las cosas que, pues, uno como abuela procura, ¿no? A sus familiares, ¿no? Dice, pero una noche, dice, mi hija y mi yerno salieron. Fueron, pues, a dar la vuelta. Dice, a fin de cuentas ellos también tienen que divertirse tantito. Y me dejaron encargada junto con mi esposo. Y dice, pues, viejitos no estamos, pero sí nos damos nuestras vueltitas, ¿no? Nuestros ratitos. Sobre todo cuando estaba durmiendo. Dice, un bebé no te presenta muchos problemas a veces. Cuando no se puede mover tanto. Entonces nos dábamos la vuelta, lo dejamos acostadito en la cama. Y dice, mi gatita siempre los andaba cuidando. Bueno, lo andaba cuidando. El punto de esto es de que en algún momento escuché a mi bebé. Bueno, a mi nieto. Bueno, pues, a fin de cuentas las abuelitas es mi bebé, es mi hijito, mi todo eso. Dice, escucho a mi nieto gritar, llorando, gritando súper fuerte. Dice, pensé de todo, que se había rodado, que la gatita lo había arañado, que mil yun cosas te pasan por la mente. Dice, no estábamos tan lejos, estábamos a un cuarto de diferencia. Y el sonido fue, de verdad, cuando algo lo lastima, algo le hace daño a un bebé. Y sonó tan fuerte, sonó súper, súper fuerte. Él como gritó y lloró. Que salimos corriendo, dice, a ver qué era lo que estaba. Y a un costadito de esa cama había una ventana. Dice, una ventana que siempre se permanecía cerrada y que tenía una cortina dividida en dos. O sea, se podía abrir, ¿no? Como el dibujo clásico de las cortinas que se abre en dos. Dice, no era persiana, no era una cortina. Y siempre estaba cerrada. Dice, siempre, siempre estaba cerrada. Entramos y al bebé lo teníamos envuelto. ¿Ves cómo son cuando son muy chiquitos que los envuelven como tamalito? O sea, que tienen los bracitos así súper pegaditos y los envuelven como tamalito a los chavitos. Dice, estaba ahí. No había manera ni fuerza en cómo este bebé se liberara de todo esto. Pero la cosa es que cuando nosotros llegamos a la cama, ahí donde estaban, el bebé estaba pataleando y manoteando porque al parecer lo habían liberado de las cobijitas que tenía. Eso fue una cosa. La segunda cosa es de que mi gatita estaba no en la cabeza del bebé, sino estaba como protegiendo al niño. Y estaba increíblemente erizada. ¿Tú has visto cuando se erizan los gatos que se les esponja todo el lomo, la cola? Dice, estaba erizadísima mi gatita. Y estaba haciendo el sonido, ese sonido de confrontación, de acércate y te rompo tu madre. Pero lo estaba haciendo a la ventana. Y esa fue la segunda cosa. Y la tercera cosa fue de que cuando tiene una caída natural la cortina, pues está totalmente recta. Y esta fue como si algo hubiera agarrado y lo hubiera jalado. Porque dice, las cortinas eran de una tela, dice, a nosotros, pues, a mí me gusta mucho una cortina que esté lisita. Y dice, no sé si mucha gente lo haga, pero al menos a mí me gusta. Que tenga como caída natural, ¿no? Ajá, que tenga todo eso, pero que no se arrugue. Dice, y la tela estaba arrugada como si alguien lo hubiera agarrado y lo hubiera jalado. Entonces, esa fue la tercera cosa que me espantó muchísimo. Porque parecía que algo había querido entrar. Había destapado a mi nieto. Y mi gatita había tratado de espantar esa cosa. Dice, mi nieto seguía llorando, seguía muy, muy alterado. Dice, yo lo cargué. Dice, mi esposo fue, revisó, se asomó. Dice, pero si pudieran decir que alguien se pudiera asomar, alguien de fuera quisiera entrar. Está muy cabrón. Porque esa ventana es la del tercer piso. Y dada a la calle, en caída. Dice, no tenemos cornisa, no tenemos todo. Es la pared lisa, de afuera, totalmente con las ventanas que van. Y no hay nada afuera. Absolutamente nada afuera. Dice, me espantó mucho. Y al momento que cargo a mi bebé, bueno, cargo a mi nieto. Dice, me lo llevo a la otra habitación. Dice, nosotros somos muy devotos. Ahí teníamos a nuestra Virgen del Rosario. Teníamos a varios santitos ahí. Dice, le prendí una veladorcita a mis santitos. Acomodarle y quería volver a ponerle, hacerlo tamalito. Y dice, fue cuando yo me percaté de que tenía un moretón en la parte interna de las piernas. De ambos lados. O sea, dice... En la entrepierna. Ajá, más o menos. Dice, de la rodilla un poquito más abajo. Dice, de ambos lados. Dice, si pudiera compararlo con algo, sería como un chupetón más o menos. Algo así, pero en cada una de las piernas. Dice, yo me espanté mucho. Y dice mi esposo, dice, también cree en algunas cuantas cosas. Y dijo, sabes qué, esto es de una bruja. Definitivamente esto es de una bruja. Le llamé a mi hija. Dice, no tardaron mucho en venir. Y le comenté, ¿no? Que era esto. Dice, mi hija se desalteró, me regañó. Que cómo podía haber creído en esto. Que tal vez la gatita le estaba haciendo cosas. O todo eso. Y no. De hecho, al momento que yo me llevé directamente a mi nieto al otro cuarto. Dice, mi gatita también fue. Y se acostó directamente con mi nieto. Pero no en un sentido de que, ah, me voy a acostar y voy a dormir. No, estaba alerta. El animalito estaba bien alerta viendo para todos lados. Dice que eso fue un día. Dice que el día donde todo apenas comenzaba. Yo le comenté, bueno, ¿y qué es lo que hizo su hija? Dice, nada. O sea, a pesar de todo, a pesar de las cosas que yo le dije. Ella no quiso creerme. Te insisto. Hay personas que no creen en eso y te tiran de loco, ¿no? De verdad no tienen creencia en lo bueno ni tampoco en lo malo. Pero, bueno. Dice, la segunda ocasión en la que sucedió estas cosas. Ya fue con ella estando en la casa. Dice, mi marido había ido por unas cosas al súper. Y mi yerno estaba trabajando. Estábamos las dos ahí en la casa. En el tercer piso que era donde estaban los cuartos. Y dice, las dos estábamos en la misma cama. Estábamos viendo la tele. Nuestra criaturita estaba en medio. Dice, y mi gatita estaba un poquito arriba de donde estaba la cabecita de mi nieto. Y allí estaba durmiendo. Dice, eran no tan tarde. Eran como las siete y algo. Dice, yo sabía que ya mi yerno venía de regreso. Y mi esposo también. Dice, no le había encargado tantas cosas, pero necesitaba que fuera. Y en ese ratito, dice, yo me acuerdo perfectamente porque estaba pasando la novela que me gusta. Dice, eran pasaditas de las siete porque estaba iniciando. Estaban los créditos iniciales de la novela. Dice, cuando sentí una pesadez en los ojos. Una pesadez, pero bien cabrona. Me sentí con muchísimo sueño. Dice, de verdad, yo he hecho muchas cosas. He estado trabajando hasta tarde. Sé que no estoy tan vieja. Pero de verdad, es una pesadez que te hace sentirte con un cansancio enorme. Que dice que poco a poco te van cerrando los ojos y vas perdiendo la noción. Y dice, yo sentí eso. Y parece que el cuerpo de verdad no te responde. Porque dice, yo me quería levantar, me quería parar de nuevo. Dice, nada más alcancé a voltear y mi hija ya estaba dormida. Dice, mi hija no tenía ni siquiera un minuto que se había levantado. Por agua. Dice, por agua. Y dice, mi hija ya estaba a un costado durmiendo. Dice, todavía me acuerdo porque me hizo mucha referencia al comercial de los colchones del osito. ¿Cómo se llaman? Spring Air. Spring Air. Dice, ¿ves que había un comercial donde se acostaba la gente y se dormía en automático? Dice, así. Dice, y yo tenía muchísimo sueño. Pero de verdad, mucho, mucho, mucho sueño. Y fue cuando yo escuché a mi gatita que se empezó a erizar y empezó a hacer el mismo sonido. Entonces, dice, yo lo único que alcancé a hacer es pegarle. Dice, y de verdad, no me arrepiento de haber hecho eso. Pero alcancé a agarrar mi mano y con la fuerza que le pegué un madrazo suficiente a mi hija en la cara. Dice, le pegué a mi hija en la cara. Y fue cuando ella ya medio abrió los ojos, se voltea a verme y me dice, ¿qué pasó? Y dice, mi hija voltea y ve que la gatita está muy erizada y viendo hacia la ventana. Y es cuando mi hija se levanta en chinga, pero de verdad se levanta en chinga, porque grita y dice, yo vi algo como si hubiera algo allá afuera. Me grita, hay algo allá afuera. Y en chinga que se levanta, que jala la cortina y dice, nada. Dice, a un costadito, por la distancia a la que estamos, el poste de luz nos queda más abajo. Dice, pero no había nada. Y ya dice, después de que ella grite y todo eso, dice, fue como si me quitaran un peso así enorme, como si algo estuviera encima de mí y me lo quitaran. Así un peso enorme. Dice, ya me pude levantar, se me quitó el pinche sueño de madrazo. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que viste? Y me dice, vi una cara, vi un rostro allá afuera y estaba viéndonos, se le veían los ojos muy, muy grandes. Entonces, yo, este, de verdad, vi esa cosa, pero estaba sonriendo. De verdad, estaba sonriendo esa cosa y me dio mucho miedo. Dice, y era lo que el gatito, a lo que le estaba gruñendo, porque en fin de cuentas el gatito le estaba gruñendo. Y dice, inmediatamente mi hija empezó a ver a su hijito, a mi nieto. Dice, y fue cuando le encontró un chupetón, o lo que correspondería a un chupetón, a un costadito de la oreja. A un costadito de la oreja. Y fue un... No mames, ¿esto en qué momento sucedió? Dice, lo llevamos al doctor. Dice, porque ella, pese a lo que vio, seguía muy, pero de verdad, muy incrédula. De verdad, muy, muy incrédula. Porque decía que quizás lo que había visto había sido algún debraye, estaba soñando. Dice, me dijo, es que tú me despertaste muy rápido y quizás yo vi cosas. Puede que eso no haya sido cierto. O sea, todavía puede que haya estado soñando, haya estado en el pinche sueño, pero me espanté y ya. O sea, esto tiene una explicación, que lo llevaron al chavito, al doctor. Y el doctor le dijo, pues esto parece como si hubiera sido de un golpe. O sea, el niño no tiene nada más, no tiene nada malo. Simplemente, pues tiene un golpecito ahí, pero... Ahora sí que básicamente le dijeron, güey, es que se me ayudó. Se está pasando de maduro. Ajá, ándale, se está pasando de maduro, se me ayudó el güey ahí. Y el punto de esto, dice, ella me comentó, es que no es la primera vez que sucedía estas cosas. Pero sí fue la primera vez donde mi hija por fin le entró este desmadre. La siguiente vez. Y de verdad, la siguiente vez que eso pasó. Fue horrible, porque fuimos a preparar un poquito de comida y dejamos a la bebé durmiendo. Y dejamos al gatito ahí que no quiso bajarse con nosotros, se quedaba cuidándolo el animalito. Dice, y bajamos. Y créeme cuando, dice mi nietecito, no había comido, no había probado su fórmula en un ratito. Ya le tocaba por la hora, entonces bajamos a preparar su fórmula. Acompañé a mi hija. No, no nos tardamos para nada. Dice, no nos tardamos para nada cuando escucho que el gato se pone muy loco. Y le escucho que se azota contra la ventana, que se azota contra un vidrio. Y empieza a golpear el vidrio y se escuchan. Cuando tú pasas tus uñas a través del vidrio, se escucha todo eso. Se escucha como si algo se peleara. Y sale corriendo el animalito. Porque salió pegándose contra todas las cosas. Dice, nosotros teníamos a una altura más o menos. Están las paredes, pero a determinada altura hay como duela. Dice, escuchó como rebotó el gatito allá como si lo hubieran empujado, como si lo hubieran golpeado. Dejamos todo lo que estaba ahí. Dice, todas las cosas subimos muy rápido. Y fue cuestión de minutos. De verdad, fue cuestión de minutos en los cuales nosotros subimos. Y ya nuestro corazoncito, nuestro bebecito ya no estaba respirando. Y pese a que mi hija lo agarró, lo cargó y lo tenía ahí tratando de ver si es que respiraba. No era así. Agarramos el carro, fuimos al hospital, fuimos a la clínica. Y nos comentaron que había fallecido y lo que diagnosticaron era muerte de cuna. Pero dijeron que se había broncoaspirado. Nosotros vimos, le abrimos la boquita al niño. No tenía nada, no había vomitado, no tenía nada. O sea, simplemente se murió así, de la chinada se murió. Y simplemente fue eso. A lo cual a nosotros, dicen, nos alegaron mucho. Pero de verdad mucho, mucho, mucho. Porque tenía de nuevo esos chupetones en las partes de la rodilla, arribita por la cara del muslo interno, en ambas piernecitas y en un oído. En la parte de atrás del oído tenía esos mismos morotones. Fue una bronca muy grande porque entró el DIF. Trataron de checar muchas cosas. No encontraron nada. Somos una familia amorosa. Éramos una familia muy unida. Y no sabíamos cómo de verdad había suscitado todo eso. Dice, fue muy grave porque la pérdida de un hijo se vuelve muy grave. Se vuelve muy cabrona. Y no nos percatamos nunca de que mi gatita, al menos en esos días, pues nada más estábamos atendiendo al niño. Nos percatamos del niño y estuvimos ahí checando muchas cosas. Le pedí a mi esposo que fuera a la casa, que le dejara de comer a la gatita y regresara al hospital. Ahí estábamos. Muchos más familiares no tenemos aquí en la ciudad. Muchos de ellos están en Veracruz. Y pues nada, que cuando nos dieron parte y todo eso que tuvimos que regresar a la casa fue hasta ese momento cuando nos dimos cuenta que al gatito dice, si yo te lo pongo así es porque es la manera como yo me puedo expresar. Es como si al gatito, su ojito izquierdo, lo hubieran agarrado con un cúter y el ojo, el ojito así tal como está, lo hubieran cortado en diagonal. Dice, porque yo cuando llegué estaba, el animalito estaba en una de las esquinas, estaba llorando y tenía como ese corte en su ojo. Dice, cuando yo llegué, lo veo, abre los ojos, me mira y uno de los ojitos tenía cortado así. Ay, pobrecito. Dice, yo lo llevé al veterinario. Dice, el veterinario pues trató de curarlo y sí, efectivamente sí la curó. Dice, pero pues obviamente nosotros estábamos concernados por todo esto. Mi hija no aguantó todo esto y fue que mi hija se fue de la casa con su esposo. Es una casa, dice, que a mí me la heredó mi papá y ahí estábamos viviendo, pero después de esto mi hija no quería estar en el mismo lugar donde había fallecido mi nieto, donde había fallecido su hijo y nos dejó en la casa. Dice, se cambió de casa y todo eso. En un momento, dice, nosotros nunca habíamos dejado que nuestro gatito saliera. Jamás habíamos dejado que nuestro gatito saliera. Y en una ocasión, por culpa mía, dice, a mí siempre me habían dicho que después de esas energías, después de estas cosas que pasaban, que hiciera limpias con amoniaco al piso, que trapear el piso con amoniaco y con otras cosas más. Dice, y a veces para que no se juntara ese olor, yo abría tantito la ventana, pero en esa ocasión se me pasó y el gatito se salió. Se salió el gatito. Bueno, mi gatita se salió. Dice, y no regresó. Yo me di cuenta muy en la noche y no regresó, no terminó por regresar en esos días. Y dice, de verdad, me puse muy triste porque eran dos pérdidas súper tan en corto tiempo. Dice, pero lo que me hizo mucho, 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 mucho ruido, puede que en una ocasión que yo fui al mercado, de donde yo vivo muy cerca, ahí por la Purísima, dice, yo fui y la encontré. Dice, escuché el cascabel de mi gato. Dice, alcé la vista y lo vi. Dice, el mercado está así, o sea, tú ves las entradas del mercado y hay una cornisa en la parte de arriba. Y ahí la vi. Y le empecé a hablar a mi gatita para que viniera. Les diría el nombre, pero no me acuerdo cuál era el nombre del gatito. Entonces le empecé a hablar a mi gatita y me di cuenta que no me estaba pelando. O sea, a pesar de que yo le decía, vente, bájate y todo eso, el gatito no me estaba pelando, estaba viendo a alguien. Y dice que yo lo noté porque había una señora, sí, había una señora que llevaba varias cosas y era como si el gatito la estuviera siguiendo en la cornisa. Y el gatito seguía bien, pero bien emputado. Dice, porque estaba bien erizado del lomo y todo eso. La, la, dice, yo vi a una señora, este, que va para allá. Y que era como si la siguiera como a determinada distancia. Y se me hizo muy raro porque entre todas las personas que venían en circulación hacia el otro lado, dice, nadie iba para allá excepto esa señora. Y el gatito la iba siguiendo. Y me dio, dice, de esas como corazonadas de preguntar a ver qué, qué, qué era. Qué, qué chingados. Y me la acerco y es una señora mucho más grande que yo. Y, y le comenté, dice, porque llevaba muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y le dije, oiga, este, le puedo ayudar nada más simplemente para acercarme, para, para platicar con ella. Y se voltea a la señora y dice, sí, hija, es que mis dos rodillas ya no me funcionan, pero háblame de este lado porque aquí en este oído no escucho nada. Era el oído que no le... Y era el mismo oído que este, que era donde le estaba chupando. Supuestamente, dice, yo después, de mucho tiempo después, dice, la gatita no regresó. Nunca regresó a la casa. Fue la última vez que la llegué a ver. Pero después, platicando esto con, con unas amigas, una de ellas me dijo, no, lo que pasó, lo que sucedió, fue de que era una bruja. Y que esta bruja lo que estaba queriendo era llevarse, como parte de la esencia del niño y llevarse esas partecitas muy específicas para sus rodillas y para su pinche oído que no le funcionaba. Hija de la verga, yo se lo hubiera cortado. ¿Por qué no escuchar a menos? Eso era lo que estaba haciendo. Y el gatito jamás, dice, mi gatita jamás regresó. Jamás estuvo ahí. Dice, después tiempo, después, eh... Pues, adopte otra gatita, pero, dice, a partir de ahí, me daba mucho, mucho, mucho miedo. Y a pesar de que pregunté acerca de, de la, de la bruja, si es que se pudiera decirla así, eh... Tiempo después me dijeron que, que había muerto la señora. Que, si la habían encontrado muerta. O sea, estaba en una colonia, dice, más abajo de, de donde está la mía. En un barrio un poquito más, más pobre. Dice, la encontraron, este, muerta en la calle. La, la encontraron ahí tirada a la, a la señora. Dice, pero de mi gatita nunca supe, nunca supe qué. Dice, y, y platicando con mis amigas que me, me estaban diciendo como, como cosas. Eh, una de ellas me dijo, no, es que, dice mi, mi abuela. Siempre me decía que algunos gatos pueden comerse el alma de las personas. Dice, yo creo que, que, tu, tu gatita, al momento de que trató de proteger a, a tu nietecito, y que no pudo del todo, eh, se quedó mucho con esa, esas ganas de revancha, esas ganas de querer llevarse a todo eso. Y quizás fue en busca de, de la bruja para poder llevarse, comerse el alma de la bruja cuando ésta falleciera. Cuando ésta, por fin estuviera lo suficientemente débil para que ella hiciera lo suyo. Para que estos gatitos hicieran justicia. Es, de verdad, bien extraño como, como a veces pasa y, y se pueden dar esas coincidencias. ¿Qué, qué les puedo decir? Exacto, siempre, siempre en, en ánimo de revancha quizás. Pero es curioso, porque, por ejemplo, yo, yo me acuerdo que mi abuelita me decía, ¿sabes qué? Eh, si vas a dormirte, toma agua antes para que tu alma no salga porque tiene sed. Y se la vayan a comer, se la vaya a comer el gato o alguna cosita así. En algún momento pensé que siempre me lo decía de broma. Pero, en algún otro momento, que es la siguiente historia que les voy a comentar. Tal vez algo de eso tenga, tenga mucha razón. Porque, la otra historia fue comentada, porque de hecho, igual me, me la contaron las personas a las cuales les sucedió todas estas cosas. Y esta historia me la comentaron en un pueblito muy cerca de, de la Sierra Norte, allá en Oaxaca. Y durante una temporadita estuvimos yendo a checar algunos proyectos y algunas cositas así. Proyectos productivos y más cosas allá, con más bandita de Oaxaca. Y, en una ocasión, ya estaba, pues básicamente en la cooperativa del lugar. Fui, una señora nos había invitado amablemente, cafecito. No tenía mucho que darnos las señoras, pero de verdad, hay mucha gente, mucha bandita en la Sierra de Oaxaca. De verdad, amo todo el estado completamente. Con sus, bien y para mal, todas las cositas. Chavitos no van a poder tragar porquerías. De verdad, hay gente que es tan desprendida que no importa lo que tenga, te lo trato de ofrecer. Entonces, en esa ocasión, recuerdo que habíamos regresado. Nos habían ofrecido café. Pero no tenían nada más, no tenían pancito ni nada. Entonces, fui a la cooperativa para traer unas galletas. Recuerdo que fueron unas canelas. Pero no las canelitas de marinela, no. No me acuerdo si son de Gamesa, de Lara. Son unas galletas largas que son de canela. Con azúcar. Me acuerdo mucho de ese detalle, no sé por qué. Y llegamos, la señora nos sirvió el café y estábamos platicando. Platicando acerca de mil y empendejadas, ¿no? El punto fue de que en algún momento se escuchó como a alguien. O sea, de verdad, se escucha cuando... No sé, es como... Escuchas algún sonido y tratas de darle un... No una forma al sonido, sino darle una intención del qué chingados fue lo que sonó. Y en este caso, de verdad, yo escuché como si se hubiera caído una persona. Y sí se había caído una persona. Nosotros estábamos allí en el comedorcito de la señora y se escuchó que alguien se cayó. Entonces le comenté a la señora, ¿se cayó alguien? Y me dice, sí, pero deja, yo la levanto. Y ya va. Y había una de las habitaciones ahí. Y salió una señora de la misma edad que la anfitriona de la casa, ¿no? La que nos estaba invitando el café. Entonces, pues se abrió la puerta, se entreabrió. Y la señora levantó a la otra señora. Pero se notaba... Se notaba como si ella estuviera en su pedo totalmente. Como alguien totalmente desconectado de sí. La sentó en la cama y le dijo cosas al oído y la acostó. Llegó... Uno, pues obviamente trata de mirar a cualquier otro lado. No es... Me entretuvo en el café, comiendo una galleta. Para no... Para no ver lo que estaba allá de fondo. Y cuando eso pasa, llega la señora y nos dice, ¡Ay, qué pena que hayan visto esto! Es que ella es mi hermana. Ella es mi hermana y... Y... Se la llevaron. Se la llevaron y... Y no sabemos qué pasó. Y... Cuando eso sucede, es así de... Se la llevaron. Me dice, sí. Mira... La cosa fue así. Resulta... Que... Hace... Hace muchos años... Dice, mi... Mi hermana era muy noviera. Dice, era... Era coqueta. Era coqueta. Era muy, muy, muy noviera. Dice, andaba por aquí, por allá. Dice, en los pueblos se dan muy mala fama por muchas, Muchas cosas, pero... De verdad es que ella, de las dos, era la más bonita. De las dos era... La que de verdad tenía pendejados. O sea, la gente de acá... Dice, había unos músicos aquí que de verdad le traían serenata. A mis papás, cuando vivían, les traían de verdad pedazos de carne, que les traían maíz, que les traían pan, que les traían miel, que les traían de todo. Dice, en algún momento todavía me acuerdo que hasta le trajeron un becerrito a mi papá. Dice, él jamás los aceptó. Porque el momento en el que él los acepta, sería como decir, sí, güey, ten a mi hija, ¿no? Él jamás aceptó nada, pero... Dice... Tenía muchos novios. De verdad, al momento en que tenía apendejados a muchos de aquí del pueblo. Dice, muchas personas que ahorita ya tienen 50, 60 años. En su momento, cuando tenía 15, 16, esas personas la veían como, de verdad, como una flor. Coincidente con el garbo, la manera de ser. Era muy linda. No era una cabrona. No era esas putillas. Literalmente así me dijo. No era así. Ella era muy linda y se había ganado ese cariño. Se había ganado ese amor de las mismas personas que estaban en el pueblo. Pero al mismo tiempo, el que ella fuera como, no presa, sino que llamara más la atención de todos, provocó también de que hubiera muchas envidias para con ella. Hubiera muchas, muchas envidias. Y dice, aunque mi novio, porque yo tenía novio, cosa que no le gusta a mis papás. Aunque mi novio me decía, sabes que mi hermana quiere con uno de los de la banda, pero no sé si puedes decirle a tu hermana que no sea tan linda con todos los hombres. Dice, dice, porque ella le da mucho coraje de que todos los hombres estén prendidos de ella. Dice, no sé si puedes decirle que no sea tan linda, porque ahora sí que básicamente que les deje algo. Dice, yo se lo comentaba a mi hermana y solamente le causaba gracia. Le causaba muchísima gracia. Se reía de esos comentarios. En una ocasión fue la fiesta del pueblo. Hicieron misa. Y ahí estábamos. Dice, en la nochecita, que es cuando se pone el castillo, se quema el castillo. Estábamos bien felices ahí viendo cómo se prendía el castillo. Digo, previamente, antes estaban los toritos con fuegos pirotécnicos de un lado a otro. Todo era fiesta. Pero en esa ocasión, dice, mi hermana se puso un vestido muy bonito. Un vestido que llamaba un poquito la atención, porque a fin de cuentas estamos en un pueblo. Algo diferente siempre llama la atención. Ella había ido a Oaxaca, a Oaxaca de Juárez. Se había comprado un vestidito y había regresado. Se veía muy linda. Pero, dice, ahí a un ladito, un costadito del municipio, que era donde tenían la comida y más cositas. Dice, le hablaron, le dieron un recado, que si es que podía ir del otro lado del palacio municipal, porque ahí le iban a dar un regalo. Dice que ella se... Dijo que sí, asintió. Dice, ahorita voy para allá. Y ella pensó que se le iba a declarar. Dice el músico que le gustaba mucho. Dice, la sorpresa fue que cuando llegó ella de aquel lado. Dice, se encontró con una, dice, con una mujer. Dice, durante esas épocas sí había alumbrado público y todo eso. Dice, pero no estaba alumbrado todo. Y tú ves cómo se pone de oscuro acá en la sierra. O sea, si hay unas luces y todo eso. Pero se pone oscuro. De verdad, se pone muy, muy oscuro aquí. Y dice, ella no vio quién era, solamente vio que era una mujer que traía el cabello medianamente rizado, largo. Se le acercó y le entregó algo en un pañuelo. Dice, todavía me acuerdo que era un pañuelo que, según lo que mi hermana cuenta, olía a la loción que se ponía el músico este que le llamaba la atención. Nada más ella llegó y le entregó ese pañuelo y se dio la vuelta y salió corriendo. Dice, cuando eso sucede, pues mi hermana viene de regreso pensando que era algún regalito en especial. Dice, sale, sale de donde está el municipio. Y me dice, bien, te vamos a ver qué es. Y como en el palacio municipal había más luz, se sentó ahí junto conmigo, abrimos el pañuelo que le habían entregado. Dice, al momento que lo abrimos, fue que notamos que dentro había una cabeza de un guajolote recién cortada. Porque hasta calientito estaba el animal. Dice, no escurría sangre, no nada de eso. Y le habían sacado los ojos y la lengua y las celas se habían puesto aparte. O sea, al animalito le habían quitado los ojos, le habían quitado la lengua y el moco, o sea, el pedacito de carne que le cuelga a los guajolotes. Parecía como si se los habían mordido y arrancado. Dice, porque no estaba cortado, no sabía que lo habían cortado, sino como si lo hubieran mordido y escupido ahí a un costado. Y dice, mi hermana se espantó y fue de, ¿y esto qué chingados? Sintió mucho miedo y me dijo que nos fuéramos a casa de mis papás. Dice, llegamos a la casa. Llegamos a esta casa, su casa. Y me dijo en ese momento, ¿y aquí? ¿Dónde estamos nosotros? Y le dijo a mi mamá, dice, mira, es que me dieron esto. Dice, mi mamá nada más inmediatamente lo vio y así como lo vio que lo avienta, ahí es donde teníamos el fuego. Dice, aquí todavía seguimos cocinando con leña. Entonces, siempre tenemos leña puesta para café, para frijoles. Dice, lo aventó ahí. Dice, yo no tomo, yo no fumo, no me meto nada. Dice, yo siempre he sido una persona sana en toda mi vida, pero mi papá, mi mamá, yo y mi hermana y mi otro hermano, fuimos los que escuchamos que al momento de que lo avienta ahí y se empieza a quemar eso, escuchamos una risa, escuchamos como algo se carcajeaba. Y les dio mucho, pero de verdad les dio mucho miedo. Y fue que mi papá, dice, agarró unas de las pinzas con las que se atizaba el bracero, dice ahí las brasas, agarró así, que estaba medio quemado, y se lo agarró en una olla, en una ollita de barro, ahí metió las cosas, las tapó, y les dijo, ahorita vengo. Dice, mi papá se salió. Según lo que después me dijo mi mamá es que se fue al monte, y en el monte la dejó la ollita ahí. Dice, dice que mi papá, dice, yo creo que eso, estas cosas es, es algo muy fuerte, es algo muy, muy pesado, y dice, se estaba liberando aquí. Dice, yo quiero que mejor se quede allá, y quien lo encuentre, que se lleve esas cosas, que se quede allá. Dice, a partir de esos días, y durante más o menos como unos 15 días, dice, mi hermana se empezó a poner mal, se mareaba, se ponía mal. Dice, ella en la casa tenía la misión siempre, dice, ella tenía los pasos muy ligeros, o sea, caminaba y no hacía ruido. Y ella tenía la misión de llegar a algunos lugares de la casa que no, dice, mi hermana más alta que yo, que a veces cuando estábamos solas, mi mamá, yo y mi hermana, se subía a los tapancos, se subía a todo eso, pero sobre todo su misión siempre era ir a donde estaban las gallinas y los guajolotes y agarrar los huevos, para hacer de comer o para venderlos. Siempre, siempre de diario lo hacía, pero desde que se empezó a poner mal, dejó completamente de hacer eso. Dios, ya no lo hacía para nada, de verdad, para nada. Fue en ese momento en el que ella empezó a ya no querer salir de la cama y a decir que soñaba, que caminaba por la casa y que a manera en contra de su voluntad quería abrir la puerta. Dice, es que yo cuando me acuesto empiezo a soñar y siempre, o sea, no es que me encuentre en ningún otro lado, siempre me encuentro en el mismo sitio que es aquí en mi cuarto, me levanto y voy a la puerta de la casa y trato de abrirla, trato de empujarla para poder salir, pero ves que mi papá le pone candado. Dice, mi papá siempre le ponía candado. Y no puedo salir. Dice, y tengo unas ganas tremendas de salir, pero es como si algo me jalara a estas cosas. Y sí tengo ese sueño. Sí, hasta que un día, un día ella se recostó. Me dice, estoy muy mareada. Oye, hermana, no seas mala. Dice, cuídame mi sueño. Quiero dormir, pero de verdad siento que algo feo va a pasar. Dice, yo me acosté a su lado. Dice, y en lo que ella se empezó a dormir, le empecé a acariciar la cabeza, le empecé a peinar con mis dedos. Y le dije, tú quédate dormida, yo aquí te cuido. Y dice, en eso escucho como mi papá entra a la casa. Dice, buenas noches. Mi mamá que estaba ahí en la cocina, que estaba haciendo unas cosas, le habla y todo eso. Y en eso nada más veo como mi hermana empieza a estirarse en el sueño, empieza a estirarse, estirarse, y estirarse, estirarse, estirarse. Y dice, le empieza a mover, le empieza a decir, hermana, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Dice, y mi mamá se espantó. Dice, mi mamá fue rápidamente por agua y le echa agua y aún así no se despertaba. No fue hasta que mi papá vino y le metió una cachetada muy fuerte a mi hermana que se despierta. Y mi hermana se despierta gritando. Dice, mi hermana despierta, abre los ojos y me dice, tengo muchísimo miedo porque volví a soñarlo de siempre. Y en esta ocasión me salí y fui caminando aquí donde tenemos las gallinas y los guajolotes. Y me metía ahí. Dice, me metía ahí. Y yo nada más veía cómo estaban los animalitos ahí, ahí durmiendo. Y en eso cuando me vieron, se empezaron a alborotar y me empezaron a ver y se empezaron a acercar y me dio mucho miedo. De verdad, me dio mucho, mucho miedo. Dice que después de eso, dice, mi hermana no pudo dormir en toda la noche y mi mamá tampoco quería que se dormiera. Dice, le estuvo platicando, estuvo hablando con ella. Dice, mi papá también estuvo muy preocupado. Dice, y así. Dormió de día y fue cuando durmió de día que no soñó estas cosas. Pero a la siguiente noche, dice, se sintió muy cansada y es que no lo que comía, lo vomitaba, se sentía muy mal, sentía un mareo enorme. Y fue cuando, al otro día, me acuerdo que mi mamá me mandó por pan. Fui rapidito por pan y mi hermana se quedó en el cuarto. Se empezaba ya a hacer noche y yo recuerdo que yo regresé y ya estaba noche. Todo eso, abro, le dejo las cosas a mi mamá ahí y voy a ver a mi hermana y me doy cuenta que mi hermana estaba durmiendo. Y me la acerqué para querer despertarla y nada más vi cómo se empezó a estirar. Y empezó a contorsionarse, se empezó a hacer muy, muy, muy feo. Y en una de tantos se empezó a gritar y empezó a gritar y a gritar y a gritar y a gritar muy fuerte y no sabíamos qué tenía. Mi mamá vino y le echó agua. También le empezó a tratar de despertarla. Le metió una cachetada y no se podía. Y en eso empezamos a escuchar como alguien se reía allá afuera. Y escuchamos, escuchamos súper, súper duro como algo estaba allá afuera. Porque también a veces el coyote pasa aquí y trata de meterse a los corrales donde están las gallinas y los guajolotes. Y escuchamos el mismo sonido cuando se trata de meter un coyote que algo estaba de aquel lado. Mi mamá salió corriendo para allá y fue cuando mi hermana se calmó. Se dejó ir, se calmó. Es como si se hubiera tenido un desmayo. Se quedó ahí en la cama y mi mamá gritó. Gritó muy cabrón a mi mamá. Y ya fue que salí para ver dónde estaba ella. Como gritó muy fuerte, los vecinos también salieron y venía el señor Don Pedro a vernos dónde estaba. Y él tenía unas lámparas, unas de esas lámparas viejitas que eran metálicas que se le ponía dos pilitas, dos pilas, perdón, muy grandes que nada más tenían un suichito. Dice, él era uno de esos señores que sí tenía una lámpara de esas, de pilas. Vino con nosotros y me dice ¿Qué pasó, Mari? ¿Qué tiene? Y dice mi mamá que entre llorosos con los ojos así muy mal nada más estaba señalando algo ahí en el corral donde estaban los guajolotes y dice que el señor Pedro junto conmigo fuimos y nos acercamos y nos dimos cuenta que los guajolotes estaban picando la cabeza de un guajolote que no tenía los ojos y no tenía la lengua y la estaban picando como si la estuvieran comiendo. como si estuvieran carcomiendo todo esto. Una vez que vivimos todo eso escuchamos que mi hermana gritó y nos metimos. Una vez que nos metimos a ver a mi hermana ya estaba como, ahorita ustedes la ven totalmente huida vacía vacía completamente mi mamá dice, empezó a gritar y fue a ver si es que podía agarrar esa cabeza del guajolote y fue ahí cuando justamente se metió al corral cuando vio que los guajolotes eran tres eran tres los guajolotes se habían salido del pequeño corralito que estaban y se le quedaron viendo a mi mamá dice, ¿y tú has visto como los guajolotes se esponjan? dice, ahora imagínate esa 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 imagen de ver como los guajolotes se esponjan y se ríen los guajolotes se estaban riendo se estaban burlando los tres eso lo vio también el señor Pedro mi vecino y salió corriendo tras ellos y los guajolotes simplemente salieron corriendo corrieron muy rápido y se fueron se perdieron ahí en la noche dice mi mamá fue le pidió al señor su lámpara mientras el señor todavía fue a perseguirlos dice le pidió su lámpara y se dio cuenta de mi mamá que los guajolotes nosotros teníamos en ese tiempo ocho totoles ocho guajolotes y todos estaban muertos los guajolotes que vimos que estaban picoteando la cabeza no eran nuestros guajolotes y los que salieron corriendo tampoco eran los nuestros los otros guajolotes ahí estaban muertos platicando con una señora que hace pues si tú quieres decir brujería me comentó que en el momento que le dieron esa cosa a mi hermana y mi hermana lo agarró y se lo llevó a partir de ese momento el alma de mi hermana como que se quedó agarrada en ese en esa cosa y terminaron por por comérsela literalmente sintió o siento que lo que hicieron fue para comerse su alma ¿quiénes habrán hecho eso? quién sabe pero se estaban burlando mientras estaban comiendo el alma de mi hermana y no solamente es eso si no puedes ver aquí que no hay nadie más que nosotros y el cuerpo de mi hermana que está acá no habla no te dice nada a veces come a veces se hace del baño encima mi hermana quedó vacía lleva más de 40 años vacía mi hermana ya ven por eso no sean las guapas del pueblo para romper un poco la tensión un poquito esas no nunca te las había contado no jamás me puse a hacer una un recordatorio el día de ayer en la noche que estaba ahí chimeando de varias de las de las cosas que me contaron acerca de animalitos porque me propuse el tema y fue de ah vamos a contar de animalitos pero a ver que me han contado y me acordé de lo del caballito lo del lo del gatito que se enfrentó a la bruja esta lo de los este los guajolotes entonces estuvo muy 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 cabrón como como lo fue contando como lo fue narrando porque una cosa es de que ustedes estén aquí aquí escuchándonos en vivo una cosa es esa pero una cosa bien diferente y bien cabrona es de que estés en ese lugar o sea de que veas a la señora que de verdad o sea es como si tú normalmente ves a una persona que está increíblemente drogada así drogada madres que la ves así mirándola a nada que la colocas en un lado y nada más se hace hacia un lado es un muñeco o una muñeca en este caso de de trapo y que te cuente la historia y al momento de que te está contando las cosas te está señalando mira en ese lugar ahí donde está el bracero y aquí a la vuelta por donde pasamos donde hace ratito también la la señora este nos decía aquí a un ladito es donde tengo el pinche corral y todo eso y don Pepe está digo don Pedro está aquí a un costado y a dos casas más está la pinche este la pinche tienda entonces todas esas cosas están muy cabrones que te lo cuenten de noche y tal que te digan si ustedes se van a dormir aquí en un cuarto que tenemos aquí disponible y fue de ah chinga tu madre está muy cabrón cuando eso pasó mucho más cabrón entonces lo que ustedes escucharon es este algo quizás resumido pero no tan intenso como lo fue en ese momento de verdad es muy cabrón cuando lo contaron pero pues espero al menos les haya gustado esa esa bonito historia ¿tú cómo la viste? bendito a Dios nunca me pelaba en los hombros entonces nadie se tendría celos de mí y es que tú has visto que donde están también parte de mis abuelos y todo ello pues está pesadito sí, sí, sí no está bien pinche pesado sabes que me mandaste me llevaste darle la vuelta a la casa de tu abuelo a ver a ver cuenta esa también para que les comentes ah pues una vez fuimos a la sierra a la casa de la abuelita de aquí del señor y estábamos este recogiendo piñas o sea había este como era como que la época donde se estaban cayendo las piñas en los árboles y me dijo y me dijo aquí el señor vente vamos a darle la vuelta por atrás a la casa por cierto piñitas de pinos porque sí, sí quien va a pensar que piñas digo no hay piñas en la sierra no entonces pues ya fuimos y yo sentía que alguien o algo nos estaba siguiendo y nos estaba observando entre los árboles porque para esto la casa donde están mis abuelos de hecho ahorita mi madre está ahí al menos otra casa cercana solamente a siete kilómetros y aparte no por donde ellos están sino por del otro lado ¿no? perdón es el tren y viene muy hecho la chinga entonces está más o menos a siete kilómetros otra casa entonces está muy cabrón en ese momento y ah perdón este ay pues ya fuimos a darle la vuelta y pues eran días lluviosos entonces fue cuando empezamos bueno yo empecé a sentir que algo nos observaba o nos estaba siguiendo y le dije a Daniel oye ¿qué es eso? ¿por qué me siento tan tan ansiosa? ¿qué está pasando? ayuda nada no pasa nada tranquila y este güey pues así me tuvo como ay a mí se me hizo súper largo o sea ¿cuánto caminamos? ¿como media hora? más o menos fuimos dándole la vuelta al bosque pero me dio tanta ansiedad que yo ya quería salir de ahí o sea sí estuvo pesado porque para esto porque del otro lado del otro lado de la casa o sea de la parte de atrás que nosotros le dimos la vuelta pasa un río ¿no? ajá pasaron unos cuantos ríos unos riachuelos sí entonces se mamó el hombre aquí pinche citadina ahí en la mitad de la sierra y luego que siente que la observan y todo iba como si nada y a lo lejos se escuchaba que algo iba caminando justamente atrás porque se escuchaba que estronaban las hojas las hojas las hojas y las ramas y iba más o menos a una distancia de como unos 10 metros de nosotros no yo creo que más cerca más cerca bueno íbamos caminando y yo escuchaba que algo venía detrás nuestro y le decía a la cló ah mira otra piñita sabe muy bonita agárrala como tratando de de hacer que la que no se diera cuenta de todo esto y después agarramos un una por ahí una veredita donde regresamos a la casa y ella dijo nunca pero en tu pinche vida me vuelvas a dar la vuelta aquí y eso que era de día de noche está muy cabrón o sea yo me ha tocado estar muchas veces de noche y me gustaba ah pues cuando nos metiste bueno nos llevaste al pueblo que está ahí cerca y nos llevaste a donde era este la cueva del día ah pues ahí fue o sea la historia que te conté fue de ahí ah también sí y por qué no me dices eso ah no voy a ir con la señora y decirle ay señora me deja ver a su hermana así en alma a huevo no no chingues es cierto pero todavía no me habías contado esa cuando fuimos ah pues también la cosa imagínate si nada más te di una vuelta ahí por la casa de mi abuelita y te asustó ahora si te digo todas esas cosas ni en pedo vas a querer ir ni volver a subir allá la diversión ah y pasamos por enfrente del del panteón del panteón donde están los gigantes donde están los huesos de los gigantes y también pasamos un costado donde está la cantera oye pinche pueblo mágico perdido que todavía no sabe que es pueblo mágico y eso para que veas ese sí es un pinche pueblo mágico no 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 chingaderas así de coturismo así pedorro de verdad está muy cabrón ese lugar y muchos sitios alrededor o sea y eso de lo que te cuento es eso aparte está de los peces de obsidiana y madres ahí que salían porque a fin de cuentas era un lago gigante entonces un chingo de esas cosas estaban muy muy pesadas ahí en en esa partecita ok vamos a ver que nos dice Dalma dice a mí me mordió una rata en el labio mientras dormía durante ese tiempo estuvieron pasando un montón de cosas raras de esas que dices me llevo sobremojado y yo andaba abajoneado de todo dice en serio que estuve a nada de ir por una limpia al día de hoy sigo pensando que alguien me estaba haciendo algún tipo de trabajo si se mencionan muchas veces que algunos animales son utilizados en determinadas culturas en determinadas maneras de hacer brujería inclusive para poder tenerlos como enviados ya sea algunos sanates algunos lechuzas depende del folclor en determinada parte sobre todo en latinoamérica hay muchos que se encargan de hacer esos mandados hay algunos que como la leyenda clásica de que encargan a determinado animalito no me acuerdo ahorita el nombre que vaya a la casa de alguien y le haga algún mal pero a cambio él deja una pluma en la parte del techo del lugar él la esconde ahí ya sea él o el brujo muchas veces el brujo cuando es este está obligando al ave a que haga su maldad o es el mismo donde doblego ave ándale o es el ave cuando está pagando un favor entonces durante el tiempo que esté esa pluma que el mismo ave se quitó o que el brujo le quitó alguien de la familia se pone muy mal y todo eso y no es hasta que fallece que le regresan ya sea el ave va por su misma pluma o el brujo va por la pluma y se la regresa al ave pero son chingo de historias más al respecto ándale justamente ese tipo de pueblo mágico si una bruja no te come tu alma te regresamos tu dinero si no la tía clavos si ha aguantado vara muchísima pero de verdad muchísima vara de los lugares a donde hemos ido yo porque definitivamente muy por decir casi nada por decir nada me da me da miedo pero si también trato de no exponer a la tía clavos a muchas tanto historias como situaciones que pasan así de ah sucedió algo no nada es para que también puedas dormir porque vives con un güey que le gustan estas madres y tal vez ustedes se queden picaditos con esto pero la tía clavos es la que sufre porque bien de cuentas yo le termino la transmisión y a veces sale después de la transmisión de contarles algunas cosas más entonces la tía clavos se queda así no mames ahora te me dio cosa te puedes quedar un ratito acá más no cabrón porque es en lo que agarro el sueño porque si están muy cabronas algunas cosas que te he contado y por cierto Ari de la Cruz muchísimas gracias por las estrellitas muchas muchas gracias se agradece a todos ustedes el apoyo que nos han estado dando y brindando y bueno estas fueron tres historias para todos ustedes espero les hayan gustado que te arrepentirías de haber oído sobre todo esta noche al momento antes de ir a dormir no de verdad espero les hayan gustado un poquito la primera quizás un poquito más triste pero la otra quería hablarles acerca de esas mascotas las dos primeras la tercera no tenía que ver con mascotas pero sí con animalitos así es que de verdad espero les hayan les hayan gustado mucho 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 y espero puedan dormir en esta noche de verdad ha sido un placer haber estado esta noche con ustedes es un gusto quitarles tantito el sueño en esta fría noche de agosto y es 7 si no 7 7 de agosto recuerden que si les gustó el contenido de todo esto cuando se suba a youtube ahí no olviden dar su tu pulgarzazo arriba y suscribirse suscribirse al canal activar la chingada campana porque es una chingada el algoritmo de youtube es una mamada pero si es que van por allá la verdad les agradeceríamos mucho que hicieran eso por nosotros y si es que lo están escuchando en spotify también que le los han escuchado completos si es que les gustó recomiéndenos ahí con con más gentecita para que más más personas puedan escuchar estas historias que traemos para ustedes de este anecdotario enorme 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 que es el folklore mexicano sus brujas sus historias que no son de creerse pero pasan pero suceden y bueno ahora si es tiempo de retirarnos agradecemos mucho que hayan estado con nosotros por las estrellitas en este en vivo que se hace en facebook recuerden que si también gustan estar en los en vivos normalmente los andamos haciendo los viernes a las 9 de la noche en el facebook de aquí que pueden buscar como danjael.ilustrador lo ponen en la barrita de búsqueda les va a salir ahí estamos transmitiendo en vivo y normalmente en un rato más después o el día de mañana lo que viene siendo los sábados o a veces hasta el lunes volvemos a subir los capítulos a youtube y espero corregirlo de spotify para que anden saliendo de verdad muchas gracias Dalma muchas muchas gracias Dalma Muñoz nos envió 530 estrellas de verdad muchas muchas gracias por eso me estaría encuadrando pero nadie más puede ver porque esto es únicamente una transmisión de audio así es que se lo van a tener que imaginar gracias 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 de parte mía de la tía Clau muchas gracias bebés besitos de sus tatemas los adoro los quiero muchas gracias por sus estrellitas por aguantar esta transmisión de casi hora y media y les deseo unos bonitos sueños y besos en sus tatemas de nuevo besos si es que pueden dormir esta noche mi nombre es Luis Daniel Cabrera o también me conocen como Dan Yael así pueden buscarnos en redes sociales que por cierto nuestras redes sociales son ¿cuáles serán? la tuya la del twitter es cherry stars stars cherry stars cherry con z y instagram como claud cherry stars y pues mis redes sociales les pueden encontrar como Dan Yael Art pueden googlear Dan Yael Art les va a salir facebook twitter instagram tiktok aunque no subo ni madres pero también vamos a ver si subimos algunas cuantas cosas no tanto como para andar haciendo bailecitos y cosas así pero quizás dando algunos detallitos de clases vamos a ver que se va a subir en esa plataforma no es del todo bueno igual esta la prohíben pero total por ahí también vamos a andar pueden buscarme insisto como Dan Yael Art y esto fue memorias de un ahual espero les haya gustado espero esta noche les hayamos sacado un buen susto un bonito susto o dejarlos pensando por lo mientras abracen a su tulpa no dejen que salgan los gatitos para que puedan cuidarlos y no vuelvan sus tulpas en este kpopers por favor ah si no no transformen su tulpa en masitas o en kpopers o en chinos ahí de por si esos pobres cabrones están sufriendo con la chinga que les meten todavía para andarles ahí cuidando el sueño con sus pinches masitas así es que no lo hagan para quien no está enterado algunas kpopers andan tratando de hacer tulpas o padrinos mágicos que básicamente es andar creyendo que un coreano se les va a aparecer ahí porque lo piden mucho pujan mucho y casi se cagan para lograr que aparezca con la fuerza de voluntad creando una tulpa y normalmente esa tulpa dicen que va a agarrar forma de Kim su chingada madre pero pues la neta no y hay muchas personitas que sobre todo chavillas en internet que andan diciendo que si se les han aparecido cosas pero realmente no creemos que sea su chino su chino está felizmente durmiendo y comiendo cosas coreanas allá no creemos que venga tierras mexas para hacer su desmadre entonces no hagan eso pero si tienen ya uno de esas madres pues abracenla metanle mano sean felices abracen a su tulpa pasen muy bonita noche tengan cuidado con el pito fantasma por eso sobre todo tengan a sus gatitos y a sus mascotas cerca de ustedes no los dejen salir sobre todo porque también pueden infectarse ya se dieron casos de covid en gatitos así es que cuídenlos un chingo abrácenlos mucho abracen también ahí a sus familiares no salgan si es que no tienen que salir cuídense mucho queremos seguirlos viendo por acá cuídense mucho de esta pandemia de este desmadrito del covid y que hechuchinos agarre con pesados chingados muchas gracias por estar con nosotros ahora sí ahora sí es tiempo de retirarnos tanto de parte mía como de la tía Clau les decimos muy buenas noches y gracias por estar aquí descansen descansen nos vemos un besazo y hasta pronto bueno se lo dice quien un besazo y hasta pronto vamos a idear otro otro saludo otro de menos ya están preguntando por el pito fantasma ya se les había olvidado ya sí mi tulpa tiene pezones más que no pezones que tienen con mis pezones cabrones ya sí una tulpa china para llevar por favor descansen pasen bonita noche a dormir